Muy buenas noches amigos de Exa FM y un saludo muy especial para la cadena Exa en una ocasión que nos llena de alegría porque no todos los días uno tiene la oportunidad de compartir con, bueno, la cabeza de una de las bandas más importantes del planeta, el señor Chris Martin está con nosotros. Hola, mi amigo. Estoy feliz de verte otra vez. Ah, gracias. Bueno, él hace referencia a una visita que hizo hace casi 20 años ya, en el 2002. Tú llegaste en esa ocasión invitado por Oxfam para conocer algunas cosas que no todos los turistas conocen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que viniste a hacer en este tiempo? Sí. ¿Qué estás haciendo con Oxfam cuando viste en 2002? Sí, en este tiempo aprendiendo de la agricultura. Que no es la típica cosa turista. No. El café y todo eso. Bueno, fueron a visitar cultivos para aprender cómo trabajan los campesinos, ¿no? Exacto. Y para decir sobre fair trade. O sea, era para hablar sobre intercambio justo, ¿verdad? Exacto. Así que los países con los más recursos se pueden comprar cosas de los países que necesitan, ¿verdad? Sí. Esa fue la idea toda. Exacto, sí. Bien, y no ha cambiado mucho la manera de pensar de Chris, porque si yo les digo lo que él estaba haciendo hoy, yo voy a dejar que él lo diga, ustedes pueden pensar, bueno, acaban de llegar a la República Dominicana, seguramente tenían una piña colada en la mano y estaban en la playa cogiendo sol. Pues no. ¿Qué estabas haciendo tú hoy? Ok, pienso que comprendo, pero cuando hablas tan rápido, es confundamente, mi español es como un niño de 13 años. Ok, es bastante bueno, creo que. Es muy bueno. Dos años. Entonces, yo estaba diciendo que, ¿sabes? Lo que nos asumiríamos es que alguien... Sí, estaría en la playa hoy. Pero sí, bebiendo piña colada. Hoy estábamos en la playa, pero no, como tú piensas, para plantar unas cuantas árboles. Sí, sí, muy bien. Y con muchos ministerios. No, muchos ministros. Ministros, sí, y también la gente que toca la música y unas cuantas personas de las caridades ecológicas. Ecológicas, ecológicas, sí, sí, bien. Sí, entonces, estaba muy divertido. Ok, ok. Encontrando la gente, y nosotros estábamos hablando del ambiente y los árboles y varios. Proyectos. Valles, proyectos, sí. Bueno, que forman parte de un apoyo formal que ustedes están haciendo con este tour. Yo vi que ustedes se comprometieron a sembrar una cantidad de árboles por cantidad de tickets y de camisetas. Sí, exacto, sí. Tenemos un gran idea que queremos nuestro gira estar más verde que antes. Sí, sí. Y así, hay muchas soluciones. Sí, pero uno de ellos es para plantar árboles donde todavía tenemos un gran campo de carbono en algunas áreas. Ok, muy bien. Sí. Entonces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así que, ¿qué te motivó a hacer esto? La vida. La vida. Sí, es tan importante por todos los negocios estar más verde porque tenemos solo una planeta. Correcto. Correcto. Y así, tenemos que tratar. Sí. Y tenemos mucho suerte para que estemos capaces de hacer estas cosas. Sí. Especialmente cuando algunas de las tecnologías son bastante jóvenes, es más caro. Sí. Entonces, nos sentimos que tenemos una responsabilidad en nuestra industria para probar algunas nuevas cosas. Y si funcionan, otras personas pueden hacerlas también. Y me parece muy interesante que en el website ustedes van detallando área por área las cosas que ustedes pueden hacer desde el agua que consumen en el tour. Sí. Hasta la manera en que usan la energía. Yes. Y no solamente eso, ustedes, para que sepan, pueden llegar a la página de Coldplay y van a encontrar el link para bajar una aplicación. Una app para el teléfono. Donde ustedes incluso pueden medir su impacto de consumo de carbono para llegar al concierto. ¿Eso lo están haciendo? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Si compras un billeto, ayudas con limpiar el mar. Ok. Ah, muy bien. Y también más árboles. Sí, sí. Y también nuestro concierto en el edificio, toda la energía está sustentable. Ok. Sí. Y usamos baterías. Sí. Sí. Poder, 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 poder del sol y poder de, tenemos pequeños pisos que, if you jump on them, they create energy. Oh. Y también bicicletas. Sí. Sí. que todos tienen en su casa, ¿verdad? Sí, creo que sí. Porque todos se lo mejor será mejor. Sí, es cierto. ¿Quieres decir? No sé si en el show de mañana, no sé si tenemos todo eso porque es tan caro para llevar todo aquí. Así que tenemos algunas de eso mañana. Pero la mayoría de la energía es sustentable. Así que estamos intentando. Sí, es un gran iniciativa. Y es un gran inicio. reflect on these things and sometimes we don't so yeah it's a good opportunity to not only enjoy Coldplay's music but also to be more aware of the impact we have on the environment right yeah because we like me encanta tocar conciertos I love it and me encanta viajar viajar around the world visitar you know like here I'm so happy and so grateful to be here and now we feel a little more positive about how much energy that takes okay yeah responsable y en ese sentido nosotros somos afortunados porque tenemos el segundo show de la gira apenas acaban de comenzar en Costa Rica sí bueno pero pero Costa Rica fue como el primer país tuvo dos shows somos el segundo país no y qué tal la experiencia de de retornar a los escenarios tú ves un cambio en la gente porque duramos dos años trancados un poquito pienso sí 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 tres cosas increíbles uno más más fuerte en el gente todo el mundo me parece más energizado feliz sí sí simplemente para estando aquí claro juntos claro ok people so grateful to be together me too yo también y también y también más teléfonos en son menos ruido porque nadie no 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 me encanta porque porque la gente utilizan sus voces más entonces el ruido es diferente de la gente compreende and also for us as a group i think we feel more than ever wow this is a very fragile experience in the before all the stuff we we never thought about is this even possible and now we feel like wow this could be taken from us at any time yeah whether there's a war or a pandemic whatever so i think we as a band have more gratitude than ever and and you can i can see it in the rest of the band in that in 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 sus ojos like más tan tan agradecido so uh it does feel a little bit different yeah that's good and then you are touring with music of the steers which uh is an album that you released at the end of last year yeah and i understand it's like it's a concept album which i read it was kind of inspired by star wars no no i mean you can say what you like man no i think um todos nuestros grabaciones están cantando sobre mi vida nuestros vidas okay and so hay conceptos sí un poquito pero en el alma es historias de la vida okay okay am i speaking okay yeah siento por mi español me encanta hablar i will i will stop you if we don't understand thank you perfect so it's okay and uh you know this this album you work with max martin max martin yeah which is i mean most people you probably don't know this name but in terms of producing production is one of the most yeah the best ever important yeah producer yeah and yet even though he uh co corroded all the songs in the album you you still hear a copy album well we did it most of the songs we um the the songs arrived in the similar way to normal so they often start with me and then i would go to max and say what do you think of this song and then then i i never really let anybody do this before but if he said oh change this bit or change that but then i would listen yeah okay so in a way it was like me having a really really good teacher yeah improving the songs but it was like like when i saw the list of uh artists that have worked with him yeah like you are by far like the most established artist he has worked with because he worked with several well-known names but maybe when they were starting and in that sense i think that he had like all the power in the sense that you he would say i am guessing okay this is the way it's going to go but with your band i mean you you are like i see it as a collision of like it was a real like collaboration yeah and he's our brother and you know i love we love him and we really respect him okay 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 so one of the big surprises that came up with uh this album was your collaboration with bts which i i love the song and i it was also uh i was very amused by the fact that that you said you had to after being contacted by them you kind of auditioned the song for them yes you thought this might work but yes you needed to so what was the experience like i think miguel that it was one thing i feel very grateful for common um come as an old man now and uh and uh and so when i heard the idea of hey bts we're talking about your band and maybe you should do a song together at first i thought well this is impossible how how would that work it seems like you know a a tiger driving a motorbike it just seems very strange but then i've sat with it for a while and i thought well you know it's so weird and it's so cool and then the this song arrived one day and um i was listening to a a beat by somebody else and um and then i thought oh this is the song for us to do with bts so so the song was the leader the song made it happen okay and then we then i went to korea and then we uh sang it together and so it felt by the end it felt very organic yeah it was a good lesson for me to to just be open to life it got you your second number one in billboard yeah and but also i was i was reading and i was kind of wondering because you got a nomination congratulations for the next grammys in the pop right category but you're competing with bts there and i think um how the grammys works is it um each year the nominations finish at a certain date so um this place is the cita it's not eligible this year so i think the song we did with bts or our album that that's next year adax maybe who knows but are you like bts has never won a grammy and you have several including the big categories right so are you rooting for bts of course man i love them you know i love those guys and i just wish them good things always and you are nominated for higher power yes for which you created a what i thought was a very interesting movement campaign with one uh one non-profit organization uh which created the um code play code play okay so if you guys want to go to your social media account and you you try to find asterisco code play not called play but c-o-d-e oh code by code play you're not saying this is news to me you didn't know no i didn't know oh just so there is a you can find tons of videos of little kids that did animations for the higher power okay okay cool yeah and then they are no i know about that that's great yes that was that was very very fun mickel may i ask you a question yes how has your life been for the last 20 years oh are you okay are you okay i'm okay i'm okay i'm just asking i haven't seen you for a long time no i'm okay thank you we're okay yeah we were yeah we were in a picture yes yes i see i saw amazing and um i'm outside veneer mañana en el concierto okay okay i can not imagine estado okay yeah yeah we're with um super emocionado por este este concierto no okay no 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 primera vez para tocar aquí, y nos encantó, ¿cómo lo digo? Nos encantó. Sí, estamos muy felices de estar aquí. Ah, ok, ok. Y sí, estoy emocionado. Para los amantes de música, tener una playa en la República Dominicana es un sueño que viene de verdad. Oh, eso es bueno. Bueno, gracias a Simon, porque no creo que nunca pensamos que sea posible para la playa en la República Dominicana, así que todos estamos muy felices. Y agradecemos por el suceso de los dos. Gracias. Porque todos los lugares son solo. Pero ha sido un desafío, ¿verdad, Simon? Sí, sí, definitivamente. Hace un desafío, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Hace un desafío, ¿verdad? Hace un desafío y también cómo todo lo que está en el mundo está en el mundo, con el transporte y las movimientos, todo lo que está en el mundo está en el mundo. Así que incluso seis semanas atrás, pensamos que tal vez no podríamos conseguirlo. Así que estoy tan feliz que estamos aquí. Y creo que nuestros instrumentos están aquí, también. Espero que están. Pero el concerto de la cappella sería ok para nosotros. Ok. Vamos a ser más de feliz. Sí, sí. Así que una de las canciones que le dio la atención de la gente del nuevo álbum es People of the Pride Rock, que es posible uno de los... People of the Pride. Sí. Sí. Es decir, en los términos... Sorry. Es una muy orientación rock. Sí. Probablemente más que... Más que nunca para nosotros, sí. Sí. Hay una banda, hay un grupo de Europa, se llama Rammstein. Sí, por supuesto, el alemán. Muy... ¿qué es la palabra para heavy? Pesado. Pesado. Sí. Rock muy pesado. Y dangeroso. Y me encanta. Ok, bien. Están en mi grupo favorito del mundo. Sí. Es decir, igual con otros. Pero... Escucho todo el tiempo en ellos. Entonces, pienso que hay un poquito de influencia. Sí. De Rammstein. Y ese es un nuevo video que recibió esta semana. Sí. Sí. No es realmente un solo o algo así, pero... Nos gusta hacer videos a veces. Sí. Y es muy divertido tocar en concerto. Sí. Sí, creo que. Es muy loud. Sí. Eso es genial. Y otro track que... que se acercó inmediatamente, como todos los críticos, fue... No sé cómo... Coloratura. Coloratura, sí. Coloratura, sí. Sí. Eso es como un ambiente. Sí, es como un ambiente. Un canción. ¿Troide influence, crees? Sí. Es muy largo. Es 10 minutos long. Sí. Es como la canción más larga que has recordado, ¿verdad? Sí, sí. Hemos tratado en concierto, en el estadio. Sí. Pero no más. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. Ah, ok. Nos amamos la canción, pero... Sí. Hemos acabado de tocarla. Bueno, sabes, siempre puedes escuchar la canción, el disco, y los servicios de streaming. Y es una canción hermosa. Oh, no. Creo que si hacemos conciertos pequeños, entonces lo tocamos. Pero... En el estadio... Sí. Hemos acabado de tocarla por el momento. Bien. Entonces, estas dos están llevándote a toda la América Latina. Espero. Todo el mundo, espero. Sí. Pero esta longitud de las dos... Esta primera parte, sí. Entonces, planearemos ir alrededor del mundo. Después de esto, tenemos Estados Unidos, un poquito. Solo un poquito. Después Europa, pienso. Después más en Estados Unidos. Después más en Inglaterra. Ok. Después... Volvamos... Volvimos? Volvemos. Volvemos... En Centroamérica. No. Sudamérica. Brasil. Argentina. Perú. Chile. Bogotá. Colombia. Pienso. Eso es este año. Este año. Sí. Año primero. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo ha sido? Cuarenta y dos años. No. No. No creo que así. Pero esto va a pasar por mi vida. Sí, sí. Es mi vida. Ah, ok. Con mis niños y mi novia. Ok, eso es genial. Sí. ¿Vas a ir a la playa a algún punto? No para plantar árboles, pero... solo para disfrutar de ti? Ah... Si. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué querías escuchar, Miguel? O. ¿Este sea que quieras tocar? ¿Tengo que estar bien conmigo? No lo sé, hombre. ¿Vale? 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 Si quieres tocar otra canción, quieres compartirlo con nosotros, está bien con nosotros. Marroana pa' fumar. ¿Is that right? No, no. Please don't. Please don't. Ok, ok. ¿No es correcto? No, es no correcto. Ok, I see. Ok, no, but any country song. What is the correct lyrics? Well, that's the correct lyric. Ok. It's just not, you know, PC. Oh, ok. Siento. Discúlpeme. Yo no sé las reglas. No, no. Ok. Ah, which takes me to the next question before you play anything. How long did you sing it to the rest of the world? You created like a commotion locally, a few months ago, when you shared your list of favorite songs. And that was a song from a singer called Tokicha. Ok. In a collaboration with J Balvin, which everybody would hear was like... Oh, yeah. J Balvin is... Yeah. How did you come to... Porque me encanta J Balvin. Oh. El Rey de Medellín. Yeah. Yeah. He's very popular here as well. Si. Porque es un genio. Ok. Y muy guapo. Yeah, probably, well, I don't know. No, it's... I'm... He's cool. I really like J Balvin. That's interesting. And, you know, the Tokicha song has like a very, very explicit lyrics. And even J Balvin's mom told him, why are you doing this? Right, right. Yeah, so it was fun. Yeah. Ok, so what are you going to play next? I don't know, man. I did not expect to play today. Yeah, but... You are... You do know all the songs, so... I do. I don't want to do a new one, because I don't want to do promotion, so... Ok. I don't know. Anybody have got a request? Did you know, just so... that when you... he did the interview, you played live for the first time? The scientists. And you said it on the... Really? Yeah. That was the first time you ever play it. It was like... It went away. And then the song became this huge international hit, and it was like... He played here before. Do you know the musica liguera? Of course. Oh, yeah, that's cool. Oh. Is it messes or massas? I don't know. I forget I'm working right now. It's alright. Yeah, yeah, but that's cool. I don't know, Miguel. I'm nervous now. You cannot be nervous. Come on. I'll do... Is this live? This interview? It's gonna be, it's gonna be... Ok, so you can maybe edit a little bit. Exactly. You can do whatever you want. Oh, I don't have a cap. I don't think... How do you shine for? Ah, a capo. That's too. No idea. Ok, I think I have an idea. Ok, ready Miguel? Yeah. Alright, so I'll do my universe, ok? Alright. Or a little bit of it. Ok. Because I feel shy. You, you are my universe and I just want to put you first. And you, you are my universe and you make my world light up inside. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside you. You, you are my universe and I just want to put you first. And you, you are my universe and you make my world light up inside. And you, you are my universe and I just want to put you first. And you, you are my universe and I just want to put you first. And you, you are my universe and you make my world light up inside. My universe, doo 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 doo. My universe, doo 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 doo. Oh that was so nice man. Thank you very much. I got to go now. Ok. Ok, well, you know, last invitation. Sure. For your group of fans in the Dominican Republic to the concert. Oh, es un invitación? Sí, sí. Bueno, todos están invitados. Todos están invitados. Por favor, no pierdas. ¿Por qué no pierdas? Oh, ellos pueden pierdas si quieren. No, no. No es compulsor. Sí, sí. No es una regla. No es una regla. No, pero creo que todos los que están allí, estamos muy contentos de ver vos. Y estamos muy agradecidos por la vida que nos han dado. El hecho de que podamos venir aquí y tocar un gran concerto es realmente increíble. Y estamos muy, 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 muy felices de estar aquí. Es como Navidad. Oh, eso es muy bonito. Chris Martin, muchas gracias. Nosotros realmente apreciamos... Hasta luego. 20 años. Sí, el próximo 20 días. Gracias.